Hola, soy José García Martínez, profesor del Departamento de Genética de la Universidad de Valencia y os voy a explicar la lección 2.7 que trata sobre microarrays. Vamos a definir primero qué es un microarray o un chip de DNA. Es una serie de sondas, luego veremos a qué me refiero con cada uno de estos términos, una serie de sondas de DNA de longitud variable unidas a un soporte sólido en una disposición regular y prefijada y sobre ellas nosotros podemos hibridar una muestra marcada. ¿Qué es cada una de las cosas? Este sería un esquema de lo que sería un microarray, en este caso un chip de DNA. La sonda para nosotros sería el ADN que nosotros hemos fijado en el chip, que conocemos exactamente cuál es su identidad y sabemos exactamente en qué posición se encuentra. Por contra, la muestra sería la molécula que nosotros no conocemos, puede ser DNA o RNA marcado, y sobre el que nosotros queremos averiguar cuál es su composición. La DNA sería cada una de las moléculas que componía una muestra. En estos microarrays cada uno de los puntos que están representados ahí, que están depositados por un sistema automatizado, cada sonda representa un gen, en un transcrito, pero en algunos casos algún gen puede estar representado por más de una sonda. Pensemos en el caso de eucariotas superiores, un gen que tenga varios exones, podría tener una sonda para cada uno de dichos exones. ¿Qué tipo de sondas podemos fijar en un array? Puede ser DNA bicatenario, normalmente pueden ser fragmentos de PCR de longitud variable, sondas de CDNA o oligonucleótidos, sintetizados bien in situ, por un sistema de fotolitografía, o bien sintetizados in vitro y luego fijados sobre el soporte. Estos oligonucleótidos pueden ser de distinta longitud. ¿Qué soportes tenemos para unir estas sondas? Puede ser nylon con carga positiva en el caso de los microarrays, pueden ser portaobjetas de vidrio con grupos reactivos en el caso de los microarrays, o incluso unos cartuchos especiales para arrays de oligonucleótidos, en este caso los sintetizados in situ. Aquí tenemos una imagen que generan distintos tipos de arrays. ¿Cuáles son las etapas para el trabajo de los chips de DNA? En primer lugar, la fabricación del array o la adquisición de una casa comercial de un array fabricado. El uso, lo que sería el procesado de dicho array, comprendería desde la obtención y marcaje de la muestra que nosotros queremos analizar, la hibridación con esta muestra marcada y sus posteriores lavados, la lectura para la obtención de las imágenes de hibridación y luego cuantificar esas imágenes para obtener un dato para cada uno de las sondas, cada uno de los spots depositados. Luego, por un proceso de normalización y análisis de los datos, podemos obtener cuál es el objetivo final de este trabajo con chips de DNA. Es detectar cambios entre dos muestras diferentes, cambios que pueden ser tanto a nivel de DNA como a nivel de mRNA. Las muestras que pretendemos analizar, obviamente, deberán estar marcadas de manera diferencial de tal manera que tras la hibridación nos permita detectar qué cantidad de hibridación o qué cantidad de señal corresponde a cada una de las muestras o, en algún caso, proceder dos hibridaciones consecutivas distintas si solo podemos utilizar una muestra cada vez. Por representar de una manera esquemática en este dibujo, si este sería una fracción, una sección de una membrana en la que nosotros tendríamos de un chip y en la que tendríamos representados tres sondas de tres genes distintos, en la muestra A, por ejemplo, podemos tener esquemáticamente dos moléculas para el gen rojo y una molécula para el gen azul que nosotros marcaríamos, por ejemplo, con un fluoróforo, con una señal química. En la muestra B podríamos tener estas otras dos moléculas, una roja y una amarilla, que marcaríamos con una señal química diferente. Cuando procediéramos la hibridación, aprovechando la capacidad de los ácidos nucleicos de aparearse tras una desnaturalización, tendríamos este resultado, con lo cual, tras la cuantificación, nosotros podríamos tener este resultado en el que tendríamos en la muestra A una señal de uno para el gen azul, dos para el gen rojo y ninguno para el gen amarillo. Por contra, en la muestra B tendríamos uno para el gen rojo y uno para el gen amarillo y ninguno para el azul. ¿Qué uso les podemos dar a estos arrays de DNA? Pues los podemos utilizar para estudios de expresión, cuantificar un conjunto de mRNAs o microRNAs de una muestra, para hacer inmunoprecipitación de cromatina y detectar, por ejemplo, la unión de proteínas a DNA. También para análisis de SNPs, de variaciones de nucleótidos, de un único nucleótido, para utilizar, digamos, marcadores a gran escala. Para hibridación genómica comparada, por ejemplo, localización de reordenaciones cromosómicas, delecciones, duplicaciones, etc. También para secuenciar e identificar cambios en la secuencia nucleotídica. En uno de los grandes bloques que podemos utilizar los XDRNAS sería para transcriptómica. Entonces, ¿cuál sería el proceso? Si utilizáramos una muestra, nosotros vamos a evaluar las diferencias en los distintos mRNAs entre una muestra, por ejemplo, control y una muestra problema, representadas aquí por estas dos células. Extraeríamos el mRNA de cada una de ellas. Lo marcaríamos por transcripción reversa con un fluoróforo cada uno distinto. Y aquí, para esquematizarlo, por ejemplo, para el gen ADH, alcohol deshidrogenasa, tendríamos una, esquemáticamente, una molécula con la muestra marcada en verde y tres moléculas la marcada en rojo. Cuando hibridáramos sobre el chip, sobre el spot correspondiente al alcohol deshidrogenasa, que lo tenemos marcado con la flecha blanca, veríamos que nos daría más señal de rojo porque estaría sobre representado o más expresado en la muestra que habríamos marcado con el fluoróforo, en este caso, rojo. También podemos utilizar estos a raíz de DNA para el genoma otipado, es decir, analizar variaciones de secuencia incluso a nivel de un único nucleótido. Con estos chips podemos, otros, permitir la hibridación o no hibridación en función de que observemos un cambio en una base y nos permite obtener, en este caso, aplotipos para un determinado cambio nucleotídico. Y por último, en este genoma otipado también podemos hacer un análisis a nivel de todo el genoma o parcial incluso. Si la muestra que utilizamos en lugar de mRNA es DNA, nos permite ver diferencias entre genomas e identificar también delecciones, duplicaciones, incluso tener su mapeo a nivel de gen individual si el microarray que utilizamos es de genes individuales. Aquí teníamos el procedimiento experimental en el cual, por ejemplo, un DNA tumoral lo marcaríamos con un fluoróforo, un DNA normal lo marcaríamos con el otro y cuando hibridáramos sobre el chip, en determinados puntos podríamos tener una señal equilibrada de las dos muestras, indicaría que no hay cambio entre la muestra tumoral y la muestra normal, pero podríamos tener señal de una o de otra, mayoritariamente. En el caso, si tuviéramos una señal verde, nos estaría indicando, por ejemplo, una pérdida en el DNA tumoral, es decir, una delección. Si tuviéramos solo señal roja, podría indicarnos una amplificación de ese DNA tumoral o, en este caso, una duplicación. Si esto lo representáramos sobre un eje, en el caso de todos los cromosomas, podríamos ver algunas regiones en las que veríamos, en este caso, que lo marco con el círculo azul, podríamos ver una duplicación en el DNA tumoral, la señal la tenemos hacia la marca de color rojo o, en alguna otra región, para un determinado cromosoma, podríamos ver una delección, en este caso, en el DNA tumoral, porque toda la señal la tenemos hacia el otro ADN de la muestra, en este caso, de la muestra de referencia o la muestra que llamaremos normal. Pues para que puedas observar o podáis observar estas técnicas, os dejo una serie de links a una serie de vídeos donde se explica desde la fabricación del array, la debilización y los usos de estos microres de DNA. Muchas gracias por vuestra atención.